Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Como responsable político del Ministerio de Trabajo y del Estado argentino, quiero darles la bienvenida. Dejarles el saludo del Ministro de Trabajo y de todo su equipo. Dejarles el saludo del Estado Nacional y del señor Presidente, que si Dios quiere nos acompañará el día de mañana en el cierre de la jornada. Agradecer a los panelistas que hoy están participando aquí de esta temática y de este panel. Ratificar también el compromiso del Estado argentino sobre las políticas de empleo joven que hacen también a la erradicación sostenida del trabajo infantil. A todos los funcionarios que han trabajado durante todo este año promocionando sobre el territorio argentino la importancia y la relevancia y dándole visibilidad a esta temática que para nosotros se ha convertido en una política de Estado. ¿Queremos seguir sosteniéndolo? Creemos que es una realidad el hecho de que podamos sentarnos todos en una misma mesa para tener sobre distintas visiones un eje en común que nos permita de una vez por todas empezar a generar políticas que nos lleven a ese camino de la erradicación definitiva. Como siempre, nos tomamos de las palabras del Ministro Jorge Triaca. Dicen que los niños en esta etapa tienen que estar jugando, se tienen que estar educando y eso para nosotros es la foto más real sobre la cual empezamos a trabajar y estamos convencidos de que así debe ser. Solamente agregar una cosa antes de darle el paso a nuestra querida amiga Cita, que va a ser la moderadora de este panel, que en el tren y en la realidad de seguir abonando estas políticas que hacen al sostenimiento de la erradicación sostenida y que nos vinculan con el primer empleo de los jóvenes, vamos a tomar como Estado argentino un compromiso y una promesa para que en el año que viene podamos ser sede del primer encuentro mundial de empleo juvenil. Eso se va a plasmar en el día de mañana, eso es lo que va a proponer mi subsecretaría, de la cual depende este programa y quiero que ustedes pasen sabiendo que nos acompañen en esta iniciativa que para nosotros es importante. Es la primera vez que este país lo hace, hemos demostrado que podemos hacerlo cuando trabajamos en conjunto y la región también lo merece. Así que ese va a ser el compromiso fundamental de esta conferencia para seguir trabajando de manera conjunta. Así que les vuelvo a agradecer el hecho de que estén aquí. Les agradezco nuevamente a todo el panel y le doy la palabra a nuestra moderadora, a Cita, muchísimas gracias. Good morning and very warm welcome to this panel on youth employment and transition from school to work. I am Azita Berar, I am the director of the employment policy department of ILO, which is also hosting the youth employment program that we have in cooperation with many of the countries that are represented in this conference. I want to thank Gustavo Velez, the undersecretary, who just introduced this panel and I want also to underscore what he said because this is the first time that in the context of the conference on eradication of child labor, there are at least three discussions on youth employment. We had a start yesterday with the focus on the Argentinian situation more particularly. Today we are having a conversation around youth employment and strategies that have been working in different contexts. And tomorrow we have a special event from 9.15 to 10.15 to talk about the Global Initiative on Decent Jobs for Youth, which is a multi-stakeholder partnership to increase impact and scale of actions taken all around the world. But let us now focus this afternoon, it's almost afternoon as we speak, on this panel. We have with us six distinguished panelists who are going to talk to some of the questions that I am going to ask them in a very informal and interactive way. You have the possibility of asking questions on your smartphones while we are going through this first round of the questions. And then those questions will be handed to me and I will pass them on back to the panelists for some answers. And if we have the time, we will take again a third round of the discussion and question and answers. If you have any problem with using the application, you will see that tall gentleman who is standing there. This is Christophe. So please discreetly go to him and give your questions in writing. But the application has been working well. You will see soon on the screen the instructions on how to use it in other panels. So we hope that it will also work very well for our panel. Let me start by saying something about why this focus on youth employment. Why has it become such a global challenge and such a global priority? Actually, when we look at our figures worldwide, we see that this generation and the generation born is experiencing much more difficult times in their access from school to work. Sometimes even the educated young people find it difficult. We have plenty of surveys that show in almost all countries the time of the transition from school to work to a decent work to a stable work which used to take anywhere between six months to 18 months is not taking between two to five years and at the end of the journey it's not very sure and very clear that the young person is having a stable well-paying job or business that can be projecting him or herself into the future, into the society. We're still having some 71 million unemployed young people which is 35% of the total unemployment. This proportion represents more than the population of young people in the world, the ratio to the population. What we're also seeing is that the rate of unemployment for young women and young men and sometimes often more for young women than young men are three times, sometimes five times that of adult unemployment. What we are also seeing is that many young people who are working so they have got a job they are working in vulnerable employment, in informal employment. If I quote you some of our figures, it is in three out of four working youth are earning an income through informal employment. That's huge. If I tell you that 76% of those working are worldwide are in informal employment, that shows a good proportion also in addition in temporary unstable employment. Temporary employment that goes on and on from internship to temporary employment, et cetera. But there is also some good news. Good news is that this has become a policy priority in many countries, including in advanced economies that didn't have until the last financial crisis a major problem of youth unemployment. It has become a policy priority. It has given way to lots of programs, policies, initiatives, and some with public-private partnerships with the engagement of different parts of the society, governments, social partners, private sector foundations, youth organizations themselves have come forward with their aspiration, but also their proposals and their solutions to the question of youth employment. So what we see around the world that to scale up impact, to scale up action, we need a lot more convergence amongst these proliferation of fragmented sometimes programs, and we need to connect better, we need to learn from experiences that work, and we particularly need to strengthen partnerships. We want also in this context of the World Conference to focus on the interaction between child labor and youth employment. As you know, the minimum, a legal minimum age of work is situated somewhere between 14, 15 years of age. But the definition of childhood is still under 18. So there is a group of young people who are at a legal age for working, the 15 to 17, and again, all our studies around the world show that this is an age group which is particularly vulnerable. Particularly vulnerable, of course, to the hazardous work which needs to be eradicated, but also particularly vulnerable when they are coming from a journey of child labor because they have not been able to go to school at all or sometimes to finish school. and again, we see that globally, the more educated are doing better on the labor market. So education and skills development is a key for a good introduction in a difficult labor market. What we are also seeing, and I will end my introductory remarks on that, is that while the challenge is big, there are solutions that work. We know of some of the possible pathways that have been working in different countries and we will hear some of them very soon, but what we also know is that the technological changes are happening very fast, the skills demand by employers are changing very fast and therefore there is continuous need for innovation, for adaptation and we have to come up with systems of lifelong learning that continuously is ahead of the curve of the technological development and that is a challenge because the education system, the skills development system, there is always a lag between what's happening in the labor market and what education and skills development systems offer. So on those notes, I would like to introduce our panelists and I would like to start first on my right. I would like to address my question to Ms. Zhang Yixin who is Vice Minister of the Ministry of Human Resources and Social Security in China and I would like to introduce the rest of the panel before I come to you with our question. On my left, I have the pleasure of having Mr. Ignacio Rubi under Secretary of Employment and Social Provision of Mexico. Then I will go to my second right there, John Craig, who is Council of Canadian Employers and he will be presenting the Employees Organization perspective on this discussion. Next to John, at my very extreme, I will go then to Noemi Tejeda who is from the Central Teachers Union of Argentina and Noemi will speak about how the issue is seen from the angle of workers in this discussion. Then I will be going to Max Trejo. Max, you must know him already. He is the Secretary General of the International Youth Agency for Latin America. And after that, last but not least, I have the pleasure of having on this panel Aruna Joerma. Aruna Joerma has a very nice story to tell you. She has been a child worker and she has also founded a movement of child worker and young workers. She is from Benin, but that movement has several African countries as members. She will tell us about her journey and her insights into what can help to clearly come out of that situation to a more prosperous, you know, future or dream of integration in the labor market. So let us start with you Vice Minister and I would like to ask you a question about China's experience. What do you find that, what are the pathways that can help reduce youth unemployment in China? Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, muchas gracias. 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 No lo es si lo comparamos con tasas de participación económica de países con perfil similar al de México y para ello tenemos que voltear necesariamente a América Latina y América Latina y el Caribe y el Caribe y vamos a observar que nuestro país que México está en una situación nada envidiable ocupábamos de acuerdo con la OIT en 2013 el cuarto lugar en cuanto a tasa de participación económica solo por debajo de Guatemala, Honduras y República Dominicana y en 2015 la sorpresa que nos da la OIT es de que México se movió al tercer lugar se movió al tercer lugar se movió al tercer lugar solo después de Guatemala y Honduras, República Dominicana avanzó en términos reales y México retrocedió un lugar. Hay en estos datos globales también elementos que debemos incorporar para después brevemente mencionar lo que se está haciendo y particularmente estas alianzas a las que se refiere la pregunta. ¿Qué es lo que quisiéramos destacar? El problema también generalizado que en América Latina se presenta, la informalidad laboral. Tenemos en este marco de informalidad prácticamente al 59.5 por ciento de los jóvenes. Si vemos que la tasa de informalidad laboral es del 58 por ciento, también hablando específicamente de los hombres, encontramos que dicha tasa es superior a la media del total de la población. Los ninis, hay de acuerdo con este último dato de junio del presente año, hay 6.4 millones de jóvenes en esta condición y también aquí podemos observar una situación de género verdaderamente delicada, 17.7 por ciento hombres y 82.3 por ciento mujeres, lo cual es verdaderamente preocupante en todo sentido. Rápidamente me iré a lo que consideramos prioritario. Primero, la necesidad, hablando de la vinculación de trabajo infantil y empleabilidad juvenil, lo que nos preocupamos y nos ocupamos fue en la modificación del marco jurídico del país. Se modificó la edad mínima de admisión al empleo para elevar de 14 a 15 años dicha edad. Se reformó la Ley Federal del Trabajo en 19 artículos precisamente para alinear este ordenamiento con lo que establece el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Y aquí destaco el elemento de educación inmerso en esta reforma que pueda garantizar que adolescentes en la edad de 15 a 17 años estén en la posibilidad de incorporarse a alguna actividad productiva siempre y cuando hayan concluido la educación básica obligatoria, es decir, preescolar, primaria y secundaria, y que el patrón asume la obligación precisamente de brindarle los apoyos para que este propósito se logre. Un elemento adicional es la necesidad de vincular la protección social con este propósito de educación, de retener o de reintegrar al sistema educativo a niñas, niños y adolescentes que por razones de trabajo infantil se tuvieron que separar del sistema educativo. Y esto lo estamos haciendo a través del convenio que hemos firmado la Secretaría del Trabajo con el programa social más importante de México denominado Oportunidades para efecto de que se lleve a cabo el condicionamiento de los apoyos que brinda dicho programa al hecho de que se retire del trabajo a niñas, niños y adolescentes y se les mantenga o reintegre al sistema educativo nacional. Un elemento muy importante tiene que ver con la reforma educativa que el presidente Peña impulsó. Si bien en cobertura México ha avanzado significativamente, en términos de calidad y de pertinencia nos queda todavía mucho tramo por avanzar y la reforma educativa recientemente impulsada tiene estos propósitos que nos va a ayudar finalmente a empatar requerimientos también del sector productivo, de la sociedad en su conjunto precisamente con la oferta educativa nacional. Con el apoyo de la Cámara México-Americana de Comercio, México está dando un importante paso en estos momentos. Estamos impulsando la adopción del modelo dual con las particularidades de nuestro país, por supuesto, o ajustado a las particularidades de nuestro país y creemos que esto puede resultar sumamente útil. Operamos la Red Nacional de Vinculación Laboral precisamente para identificar oportunidades de empleo en favor particularmente de los jóvenes. El servicio nacional de empleo opera con una infraestructura impresionante a lo largo y ancho del país. Contamos con 209 oficinas de dicho servicio en donde se oferta oportunidades de trabajo, en donde se brindan oportunidades para la capacitación específica con un apoyo económico adicional. Se creó el Instituto Nacional del Emprendedor precisamente para apoyar proyectos productivos mayoritariamente de jóvenes y también esto viene siendo arropado por un esfuerzo de carácter nacional que implicó, primero, llevar a cabo reformas de orden estructural, de orden económico, de competencia económica en materia de telecomunicaciones, en materia hacendaria, en fin, 11 reformas estructurales, incluida la laboral, por supuesto, que están dando resultados sumamente interesantes. Hoy en México podemos decir que en términos de empleo la generación de 3 millones y en mil empleos en lo que va de la presente administración es un resultado contundente de lo positivo que han resultado las reformas estructurales y obviamente estos resultados están beneficiando mayoritariamente a jóvenes. Concluyo señalando que hay dentro de los desafíos, dentro de los temas que en la Agenda Nacional debemos atender con prioridad, algunas cuestiones de orden normativo, de vinculación con los sectores productivos en particular, pero que sin lugar a dudas la forma en la que se ha venido operando esta estrategia de empleabilidad en favor de los jóvenes nos puede dar esperanza de que en los próximos años México puede estar atendiendo este tema que consideramos prioritario para el desarrollo nacional. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. I want to thank you also for another very lucid diagnostic of the situation in Mexico. Yeah, I think that there is a purpose for ILO figures and estimates. It's a good way of shedding light because each country context is different in terms of challenges of youth employment and therefore the responses that can be provided. You also touched on very important triangle of child labor, social protection, education to come out of that situation. And of course, we are all familiar on this very important initiative of opportunities that particularly focuses on this issue of ability for education, cash transfers for education, for schooling of children. I am sure that there will be questions around that, but let me now go to our third panelist. And I would be asking John Craig from the Canadian Council of Employers. John, we hear a lot that since there are not that many formal jobs created of high quality, the avenue is entrepreneurship, entrepreneurship development. But we also know that a number of these schemes are in particular entrepreneurship out of necessity or entrepreneurs that remain and get trapped in the informal economy. What's your proposals, how to create a better enabling environment for entrepreneurship by young people, how could they be coached, and maybe what are the successful recipes for transiting from informality to formality? Thank you very much. Thank you for the opportunity to speak today on behalf of the Canadian Employers' Council and also the International Organization of Employers, the IOE. And thank you for the very kind introduction and the question. So let me just preface my comments by stating that employers and employers' organizations are very aware and very concerned about the challenges presented by the informal economy, which were very well explained by our moderator just a moment ago, and are also well reflected in the draft declaration, I think. The informal economy is principally the result of the state's inability to extend labor regulations and the rule of law into certain areas of economic activity, particularly in rural and remote areas. And we would certainly not suggest that the solution to the informal economy lies in private actors stepping in to take over the role, the legitimate role of the state. Not at all. But having said that, there is much that employers' organizations and employers can do in partnership with the state, with worker representatives, and other important actors to maximize the number of entry points for young people into the formal economy and to create decent work opportunities. So first, let me just focus on education. The link between education, business, and employment is crucial. Education is a critical aspect of development that enables the improvement of social and economic conditions. Beginning with the design phase, educational policy should include consulting with private actors to ensure that the system itself is developed so that youth acquire the skills to supply the future needs of the labor market. Working bilaterally with the state or trilaterally with the state and worker representatives, employers have been able to influence the development of educational curriculums and training programs to ensure that young people have the skills required in the formal economy. To date, partnerships between employers and education authorities have, it would appear, been most successful in post-secondary settings. But partnerships between the state authorities and employers hold real promise even in the lower levels of education in primary schools where there can be a focus on ensuring that young people develop the skills that will enable them to utilize digital technologies and to adapt to technological change. So on this point, I thought I would highlight initiatives to deliver what we call STEM training, that's science, technology, engineering, and math, to young people in primary and secondary schools through in school, after school, and summer programs, for example. There's a program in my home country in Canada called ACTUA, which is supported by Google, which has been very successful and there's been a lot of media coverage of this. There are currently a number of very interesting initiatives delivered through public-private partnerships to heighten the interest of young people in STEM areas. And through such programs, we see seven-year-olds building Lego robots, six-year-olds and eight-year-olds programming computers, all within programs that are supported through partnerships. And so I would certainly like to sort of state very clearly that employer organizations can and should encourage their members to participate in and support programs like that, which can be developed and delivered to Indigenous communities in rural and remote areas, in fact, everywhere across the system. I'd also highlight another growing phenomenon, which is employers, employer organizations, and business groups sponsoring schools in disadvantaged neighborhoods, rural and remote areas, sort of adopt-to-school programs that we're seeing more and more of, where there's sponsorship for extracurricular activities or sports activities. And I flagged this because I see this as a growing phenomenon in many countries, and I think we should never underestimate the positive impact of such programs, specifically athletic programs, for young people in terms of assisting them to develop in learning team skills, in learning to be proactive. Now, let me turn to training. Now, let me turn to training. Now, let me turn to training. Entry into the formal economy depends on young people having the training and qualifications that are required. So coordination between the state and employers in this area is very important. Examples of coordinated efforts include colleges or training institutions partnering with employers in a community to deliver the curriculum for courses that are targeted towards the jobs that are existing or that are foreseeably to exist within that particular community. Mentoring, apprenticeship and internship programs are also very important to ensure that young people develop skills in the formal economy. Now, in terms of mentoring, employer organizations can help to connect young people with successful entrepreneurs. And this goes directly to the question you asked about entrepreneurship. And those entrepreneurs can act as role models and provide guidance to young people. And we see numerous examples of local and regional business organizations offering support and assistance to future business leaders. And that has been particularly valuable for young women and members of minority groups who wish to go into business in their communities, who aspire to be entrepreneurs and can connect with role models who can guide them and help them to move forward. In terms of apprenticeships and internships, such programs combine vocational education and training in both the school and a company, leading to recognized qualifications and meaningful job opportunities. Apprenticeships and work-based learning ease the transition from education to learning to work. The Global Apprenticeship Network is a successful example of an initiative to promote and share best practices in apprenticeship programs. And we call it the GAN, G-A-N. The GAN is a global network where private sector companies, business federations and associations come together to share their best practices and to promote the development of apprenticeship opportunities. In the countries where the GAN operates, it contributes towards addressing youth unemployment and skills mismatch problems, while at the same time strengthening companies' competitive advantages through investment in their workforces. It's a win-win situation. GAN's member companies include companies like IBM, JP Morgan, Accenture and Microsoft. Accenture's program, Skills to Succeed, is an example of a successful GAN initiative. Through Skills to Succeed, Accenture was able to offer a digital interactive program to help disadvantaged youth to develop critical employability skills. And that program, which is currently available in the U.K., Australia, Ireland and South Africa, will be launching this year in the United States and has trained, we are told, 44,000 young people so far. So these are some examples of the kinds of initiatives that can be undertaken to create a greater sense of public and private partnerships to address youth employment and to provide for greater entry points for young people into the formal economy. Thank you. Thank you, John. Thank you for bringing also into the conversation the importance of STEM, science, technology, engineering, math, because this happened to be still giving a better employability profile in different countries, but also the importance of technology and introduction. You said six years, but now there are curricula even younger than that. So how technology and in particular the importance of digital skills from the young age can help to come up with some of the more innovative solutions, whether it is for skills development or actually using digital skills in almost every economic sectors that happen to be very fast digitalizing. So I think that conversation around how to bridge the digital divide and digital skills is part of also the solutions that we may want to look at. For young people's employment, but while we are on this topic of education, who better than Noemi Tejeda from the Central Teachers Union of Argentina can speak to it. But I would like to you that Noemi, you also address the question, how do you see unions contributing to the solution for youth employment? And what type of partnership you see that are working best in different contexts? You have the floor, Noemi. Thank you. Thank you. Buenos días a todos y todas. En principio agradecer profundamente la posibilidad del sector de trabajadores de poder participar en estos paneles y en un tema tan sensible como es el del trabajo infantil y en la dolorosa realidad de tener millones de niños en todo el mundo y en todas las regiones en situación de trabajo, y fundamentalmente que eso se extiende a los sectores de adolescentes jóvenes. Desde nuestro lugar nosotros y justamente pertenezco al sindicato, la confederación que representa a los trabajadores de la educación de la Argentina, decimos que hay una indelegable responsabilidad de los estados, fundamentalmente en ese marco para sostener lo que es vital y necesario y es la garantía de la educación pública desde el nivel inicial, desde los tres años de edad, tenemos en nuestro país legislación en ese marco normativa que permite de alguna manera consolidar la obligatoriedad desde el nivel inicial hasta la escuela secundaria. ¿Por qué planteamos en este marco desde el lugar de las organizaciones gremiales? ¿Por qué hemos sido los sindicatos los que hemos impulsado la lucha por la escuela pública y el sostenimiento? Porque quizás quien me antecedió en la palabra planteaba una serie de propuestas desde su lugar para poder fortalecer el vínculo entre la educación y trabajo, pero la primera brecha que hay que achicar es la de las enormes desigualdades sociales y económicas que hay en las regiones y hacia adentro en cada uno de los países. En ese marco el valor de la escuela pública es fundamental y del incremento progresivo que tiene que haber en la inversión educativa y en eso nosotros planteamos desde los sindicatos desde el año 2006 en el caso de la Argentina una ley de financiamiento educativo que garantizó el sostenimiento fundamentalmente a las trayectorias escolares porque ese niño que abandona la primaria y ese joven que abandona el secundario, el colegio secundario, es el que abandona por dos causas fundamentales, la situación de pobreza estructural en su núcleo familiar y la necesidad creciente por un lado de cuidar su grupo familiar, pero también de tener que salir a trabajar para poder de alguna manera contribuir al sostento de la familia. Es en esa situación que nosotros planteamos la necesidad del crecimiento sostenido del financiamiento educativo desde los sindicatos y en el mundo entero para evitar también otro problema que tenemos y que es la necesidad de no mercantilizar la educación. Es decir, que no dirijan de alguna manera las empresas y los grandes capitales qué educamos y cómo educamos porque la otra fundamental necesidad es de que eduquemos para la emancipación y que esa educación y ese joven que termina su secundario y hasta la universidad sea un joven formado para vivir en democracia para poder de alguna manera transformar la realidad en que vive y para eso se necesita una educación no sólo de calidad sino emancipatoria. Yo también quería decir en nombre de los trabajadores de la educación y de todos los trabajadores del conjunto de los trabajadores que es absolutamente necesario, no es precarizando el mundo del trabajo con las reformas laborales que se intentan imponer en estos últimos tiempos, no es precarizando y por eso justamente al inicio del Planel se planteaba lo que se necesita, lo que necesitan los jóvenes no es un proyecto de empleo joven precarizado, lo que se necesita es un empleo decente, un empleo con estabilidad, es un empleo con calidad, es un empleo que garantice la seguridad social, que garantice entonces en el mundo laboral si el empleo cada vez, si el trabajo se consolida como trabajo decente, con salarios dignos, con seguridad social, seguramente no tendríamos esta cantidad de millones de niños en el mercado laboral. Y paradójicamente distinguimos en las encuestas que justamente los jóvenes son la mayor parte de los desocupados, paradójicamente decimos por qué, por qué tiene que haber niños trabajando cuando hay una cantidad alta, alto porcentaje de desocupación en el mundo adulto. Quería decir entonces en ese marco que el valor del consenso de los diálogos es fundamental, el valor de las convenciones colectivas nacionales que garanticen la discusión con las patronales, pero también el Estado como regulando esas discusiones y el Estado también inspeccionando para que esas condiciones de trabajo, de trabajo sano y seguro, que también sea un trabajo que no se exponga al riesgo a los jóvenes y mucho más a los jóvenes, lo contaban compañeros de Uganda, en donde se expone a los más jóvenes a las tareas más riesgosas. En ese marco es fundamental la discusión y el sostenimiento de las convenciones colectivas de trabajo en el mundo entero para que se permita justamente que ese trabajo sea decente. Y por último, en cuanto a la pregunta también en ese marco de diálogo social, queremos decir que es necesario porque a veces se le asigna una función redentora a la educación. Todo esto tiene que ser en un marco de un proyecto político del país y de mundo más justo, más igualitario, entonces no es sólo la educación no forma para la empleabilidad, sino que la educación debe formar para el trabajo, eso es absolutamente fundamental y ahí es donde nosotros decimos que el Estado no sólo asiste con la mayor inversión en educación, sino en todo lo que significa el sostenimiento social a las trayectorias, todo lo que tienda a consolidar la estructura de becas, que el ingreso familiar permanente pueda de alguna manera evitar que esos jóvenes salgan a trabajar anticipadamente. Es absolutamente importante que se piense en la educación. Nosotros avanzábamos en la Argentina en algunos proyectos que les decíamos socioeducativos, ayer se dio un hermoso espectáculo acá de orquesta, en donde se incorporó a cientos de miles de niños a orquestas juveniles que fueron las que de alguna manera permitieron que esos niños de hogares muy vulnerables pudieran permanecer en los trayectos escolares obligatorios hasta el nivel secundario. Por eso es necesario un andamiaje que sólo el Estado lo puede dar y para que el Estado lo pueda dar seguramente habrá que discutir una reforma tributaria, una contribución en donde los que más tienen más aporten al Estado para que sea el Estado el que pueda sostener la escuela pública y las políticas públicas que garanticen que los jóvenes salgan con una buena formación y puedan incorporarse al mundo laboral. Y en ese sentido nosotros decimos que las pasantías que se discutían en un ámbito en la Argentina que es el Consejo de Educación y Productivo en el marco de la Ley de Educación Técnica, que tenía participación de Estados, empresarios y sindicatos que pudieran definir los últimos tramos de la escuela secundaria y del nivel terciario universitario, necesitamos que esa discusión respecto a las pasantías o prácticas profesionalizantes como se ha hablado acá, se haga en un marco de participación democrática, consolidar fundamentalmente estos marcos para que no se prepare específicamente esto que hablábamos de la empleabilidad, porque si no se hace solamente en lo que se refiere a las necesidades de las empresas y no a las necesidades del conjunto de la sociedad. Estamos de acuerdo que tiene que haber pasantías, prácticas profesionalizantes donde haya un diálogo permanente entre la escuela y el mundo del trabajo, pero en ese marco de participación. Y además quiero decir que como representante de los trabajadores y tengo aquí al lado un representante de la juventud, es absolutamente necesario que en todo el marco de consolidación de democracia en cada uno de los países, esté habilitada la palabra para los jóvenes en los marcos de los consejos y en el diálogo social que de alguna manera permita definir salida no solo a la problemática gigante que es el empleo precario que hoy tienen los jóvenes en el mundo entero, en algunas regiones obviamente no hay que desconocerlos más que otras, pero es absolutamente necesario darles la palabra para consolidar esto de ciudadanos críticos, ciudadanos que cuando entren al mundo del trabajo también sientan que tienen el derecho a sindicalizarse, el derecho a tener un trabajo digno y no poner adelante solo la necesidad de trabajar sin poder reclamar por esa dignidad y ese trabajo decente. Así que bueno, agradecerles además y decirles que a pesar de los marcos legales que puedan existir en algunos países como en el nuestro, con el límite para el no trabajo, la prohibición de trabajo a los 16 años, con el listado incluso de cuáles serían las tareas penosas que no pueden realizar entre los 16 y los 17, aún así existe trabajo infantil, aún así existe trabajo precario, por eso el mayor desafío en la consolidación y en la posibilidad de encontrar soluciones en forma conjunta es que los acuerdos internacionales y que las leyes sean de cumplimiento efectivo. Gracias. 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 Muchísimas gracias por abrir esos espacios de diálogo con tu liderazgo, como es la iniciativa global, como decías ayer y el día de mañana. Gracias. Muchísimas gracias también a la OIT por esto y al Gobierno de Argentina, al subsecretario Gustavo Reles por llevar a cabo esta conferencia mundial que nos visibiliza muchas incongrencias, ¿no? Ya que hablamos de una conferencia mundial, nos visibilicemos en un mapa de América Latina donde sabemos que es una región muy grande, pero también una región muy joven, 160 millones de personas jóvenes hay en nuestra región. Pues es el mismo número de niños que trabajan en el mundo y es un problema que tenemos que erradicar. Es ahí la incongruencia de que esas personas, esa visibilidad de los jóvenes son las mismas personas de niños que hay en el mundo. Pero la principal incongruencia tiene que ver con cómo quienes no deben de trabajar, trabajan y quienes quieren, pueden y deben trabajar, no encuentran trabajo. Y por tener un acento mayor que tanto unos u otros tienen un trabajo precario o informal, es decir, un trabajo no decente. Así es de que celebramos esta conferencia mundial liderada por ti, por Guy Raider, con esa premisa de que el empleo, de ver el empleo como un proyecto de vida, como un proyecto de vida autónomo y ver el empleo y el trabajo decente para todos como un elemento fundamental para adorar la justicia social. Pero no nos venimos aquí a incrementar las protestas, sino como jóvenes del siglo XXI, combinar esas protestas con la propuesta. Y por ello queríamos en esta pregunta que hace cita, el ejemplificar cómo podemos posicionar a los jóvenes. Nosotros partimos de posicionar a los jóvenes como agentes de transformación, como esos agentes de transformación inclusiva, con tres estrategias muy puntuales que es lo que queremos plantear. Una, visibilizar las acciones que ya se vienen realizando o que están impulsando como parte de la solución, que ya son, que ya lo hacen, que ya lo realizan. Y donde nosotros tenemos que aprovechar ese inmenso talento que tienen los jóvenes para enfrentar estos desafíos que hablaban los compañeros de los países, de los distintos países y que también tienen en América Latina. ¿Y por qué? Permítanme hacer un paréntesis ahí el porqué, porque son la generación, estas dos generaciones, la Milena y la generación Z, los nacidos en los 80 y los 90, son el 50% de la población mundial. Y no son importantes por el número, sino por un bono demográfico que es importante, sino por la incidencia que tienen, por las ideas, por la fuerza disruptiva, por esas propuestas que tienen esas personas jóvenes y sobre todo por esa definición que van a tener en el futuro. Estas generaciones encarnan también la sensibilidad, no son egoístas, como muchas veces intentan etiquetar, tienen en sus valores la inclusión, la sostenibilidad, los ejercicios de igualdad y tienen una alta capacidad de resiliencia, como lo hemos visto recientemente en muchas catástrofes. Se tratan también de generaciones que hoy cuentan, como lo decía Canadá, como lo decía muy bien Chine, lo decía tú muy bien Cita, que tienen con las herramientas que les permiten tener más cerca la información y el conocimiento, que les permiten estar conectados a lo local y a lo global y que les permiten también tener o potenciar el consolidar una era de creación disruptiva, una era de creación disruptiva porque tienen estas habilidades, estas habilidades que se ajustan a las demandas y estas habilidades o herramientas que marcan el futuro. Así es que se tratan de generaciones que atraviesan situaciones críticas, sí, que se manifiestan con protestas, sí, pero también con propuestas. Ahí lo vemos produciendo contenidos en lo digital en un alto volumen, lo vemos movilizando solidaridades y lo vemos también generando nuevas tendencias y en pocas palabras los vemos activando sus liderazgos, así que hay que escucharles y aprender de ellos como un elemento. Por eso también el segundo punto que queremos hacer es impulsar su participación con incidencia en distintos espacios. Agradecemos el espacio que se da aquí, hay que vincular más esos espacios de decisión política, económica y social, pero respetando la autonomía de los procesos que tienen estas personas jóvenes, es decir, esos espacios de organización de acción política propios que tienen. Quieren participación con incidencia porque hoy en día hablar y escuchar no basta si no se traducen en hechos concretos. Quieren participar de una forma innovadora y lo participan y lo hacen con ideas disruptivas pero que también que se les impulsa a colaborar, no solamente a decorar. Quieren también participar con incidencia en un diálogo intergeneracional que nos permite eliminar esta fractura, esta lucha que tienen nuestros padres de abuelos con sus hijos y nietos, que requieren no solo de un diálogo, sino una corresponsabilidad intergeneracional. Por ello en el tercer punto que es muy importante y decía la compañera argentina, es la importancia de incluir a esta generación y la importancia de incluir a estos jóvenes principalmente en la solución de problemáticas colectivas, en la solución de problemáticas colectivas de las que son partes y que reflejan una gran envergadura. Decíamos el tema del empleo y lo celebramos, que se celebra aquí. Pero también el tema de la desigualdad, también tenemos el tema de la pobreza. Los jóvenes tienen y deben de participar desde sus múltiples realidades. Nos decía la representante del gobierno de China en cómo no todos los jóvenes son iguales. Y es verdad, hay una doble cara de la moneda en nuestras juventudes en plan global. Por un lado tenemos jóvenes con todas las condiciones del entorno favorable para ser protagonistas de sus vidas y el desarrollo histórico de nuestros países. Pero por el otro lado tenemos jóvenes que sufren cada día para cubrir sus necesidades básicas. jóvenes que son muchas veces excluidos o marginados del sistema. Así es que como resultado de estas participaciones o estas estrategias lo queremos hacer porque ya lo están haciendo con iniciativas con iniciativas que vinculan sus propios intereses con las necesidades sociales. Me refiero a las iniciativas que están llevando a cabo a través del emprendimiento como nos decía el representante de Canadá y de autoempleo, como nos decía el representante de México o en sí fomentando economías circulares, economías que tienen que ver con esta cuarta revolución industrial que son economías digitales, economías creativas, esta economía verde. Y no lo vestimos nada más con un sentido romántico. Aquí mismo en Argentina los últimos empleos, 10 de cada nuevos empleos, 4 tienen que ver con la economía creativa, con esta economía naranja, con ese talento y la capacidad que tienen los argentinos. Pero 3 de cada 10 están siendo llevados a cabo por menores de 30 años. Así es que todo esto, estas estrategias son visibles, son posibles, incentivan esa participación que decías y me preguntaba Cita y que es lo que nos ha motivado para hacer junto con la OIT cerca de 32 foros nacionales al principio centrado en la construcción de un pacto social por la juventud en donde vinculamos las voces de los jóvenes a los presidentes para sacar acuerdos concretos y actualmente lo estamos centrado en la empleabilidad juvenil. Y lo estamos haciendo porque ya que hablábamos que no es posible tener ese mundo al revés, es por visibilizar y para que estos dos mundos no anden separados y me refiero en poner el punto de encuentro, el de la agenda pública, el de los gobiernos con el de la agenda de la sociedad civil y conectando y articulando estos mundos recordarles en la importancia para la participación juvenil en colocar en ese centro a los jóvenes, a las juventudes como agentes de transformación y sobre todo como actores protagónicos de nuestro desarrollo económico, de nuestro desarrollo político y de nuestro desarrollo social. Gracias. 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 And thank you also for saying what you had to say in a loud voice which overcome the noise that we have outside of this room. And you made, I will not repeat the points you made but I also think that it would be good if through your many examples that you mentioned, you highlight some very concrete examples of where youth can be part of the solution and they can come up into this, what you mentioned, social pact for young people. So, but for the next round, I am also ready to receive from Christophe the first set of questions as we are turning to Aruna Joerma. I would, right after that, I would take these questions. So, please bring them forward when you have them. So, I will shift to French and Aruna Joerma, I will present you quickly. You have been, you-même, a travailleuse. You have been, you-même, a travailleuse. You have started, malheureusement, too young, your entrée on the market of work. And I think that your itinerary, your trajectories, can illuminate the difficulties that are when the workers and the children are in their trajectories. And then, when they pass into adolescence, and then, you, as young, this time, you are in the best conditions. J'aimerais aussi que vous nous parliez de votre organisation et comment vous arrivez à voir le rôle des organisations de base dans cette discussion que nous avons sur à la fois combattre le travail des enfants et en même temps promouvoir l'emploi des jeunes dans de meilleures conditions. Merci, merci beaucoup pour être avec nous. Ok, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Aruna Joeratu. Je vais d'abord vous donner l'exemple avant d'aller sur le mouvement. Là où je suis, je suis un enfant de la rue. L'enfant qui casse des pierres. C'est à travers des cassures des pierres que le mouvement m'a été identifié. Une fois que le mouvement m'a été identifié, j'ai fait l'alphabétisation à travers le mouvement. Et c'est à travers le mouvement que je suis réinsérée à l'école et j'ai étudié. Maintenant, c'est pour vous dire que notre mouvement MAIJT travaille pour les enfants, les enfants qui chargent des bagages au niveau des gares, les enfants qui cassent des cancassus, les enfants de la rue, les enfants qui restent au niveau des lacs et les enfants qui font de la couture ou autre. Ces enfants ne sont rien d'autre que par notre identification. Nous menons des identifications au niveau de ces lieux pour pouvoir identifier les différents cas des enfants en situation difficile. Nous menons nos difficultés vers ces enfants afin de voir quels problèmes s'agit-il de ces enfants. À travers ces enfants, nous menons des visites au niveau des ateliers de formation pour voir, à travers les travaux qu'ils mènent, s'il y a de sécurité ou pas. Les enfants qui travaillent au niveau des lacs, nous voyons que c'est dangereux. C'est les travaux lourds qu'ils sont en train de faire. Nous partons pour les visiter. Une fois les visites, nous menons des actions pour les faire surlever de l'art, en menant les enfants à apprendre l'alphabétisation. Une fois l'alphabétisation, on les insère dans les centres d'éducation. Les jeunes qui sont déjà allés à l'école et qui sont déjà ressortis, qui ne continuent plus, sont insérés dans les différentes sortes de métiers. Dans ces métiers, nous menons des visites pour voir s'ils ont les ailes libres, à eux-mêmes pour chercher quelque chose de revenu. À travers ces jeunes, nous constatons que notre mouvement a grandi avec de 1,917,714,000 membres et sympathisants. C'est à travers nos identifications, nos recherches au niveau des rues, que nous avons eu un grand nombre de nombres et sympathisants au niveau du mouvement. Donc nous avons quatre pays qui ont grandi jusqu'à 27 pays de l'Afrique. Donc 4,489 groupes de base avec 13,8% d'enfants qui ont déjà eu les solutions en cas de difficultés. Donc on ne dirait pas que sans ça, il n'y a pas de difficultés. Nous avons des difficultés. Ce n'est pas à tout moment qu'on arrive à aboutir à notre préoccupation. Il y a certains chocs qui nous font à tout moment. C'est pour vous dire qu'il y a des enfants à l'ère où nous nous identifions, ce n'est pas facile à nous de mener en même temps pour trouver les solutions. Il faut refaire chaque fois, aller voir les parents, visiter les parents et faire les plaidoyer un peu partout avant de régler ces gens des cas. Donc c'est à travers les visites, les collaborations avec les parents et les patrons et les professeurs à l'école, nous menons nos actions pour insérer ces enfants à l'école. Moi qui suis aujourd'hui, c'est le mouvement qui m'a amené à l'école. Mes parents avaient refusé de m'amener à l'école. Eux, je suis là en train de casser les cancassus au niveau des montagnes. C'est de là que le mouvement a identifié, il m'a vu, il m'a fait revenir maintenant dans le mouvement. Et je suis maintenant instruite grâce au mouvement. Donc c'est pour vous dire que le mouvement mène beaucoup d'actions pour surmonter les enfants, à avoir les emplois professionnels, pour être victime de certaines maladies, des travaux lourds. Je vous remercie. Merci beaucoup Joëra. Vous étiez dans un... comme enfant, vous cassiez des pierres, non? C'est un travail difficile, dangereux, et vous n'aviez pas accès à l'éducation. Mais grâce à l'action du mouvement que vous signaliez, dont vous faites maintenant partie et membre actif, vous avez réussi à avoir accès à l'éducation et ça, ça vous a aidé pour arriver là où vous êtes. Mais vous pouvez nous expliquer encore un peu qu'est-ce que vous faites maintenant? Je suis toujours élève, je n'ai pas encore fini. Parce qu'une fois que je suis allée à l'école, je suis allée tardivement. C'est le mouvement qui m'a inséré à l'école, donc je suis allée tardivement, je continue, je n'ai pas encore fini. Et moi-même, j'aide les enfants, maintenant instruits dans les classes aussi, dans les différents sortes de corps de métier. Donc, je fais partie du mouvement et dans ma localité, je coordonne les enfants et je fais l'identification, tel que le mouvement m'a aidé. C'est comme ça, nous aussi, nous menons aussi les actions pour aider les autres enfants. Et alors, quels sont vos projets quand vous aurez fini vos études? Si je finis les études, je souhaiterais être une organisatrice qui va aider les enfants en situations difficiles et les jeunes. Voilà, l'emploi du futur est bien trouvé. Oui. Merci, merci, merci. We have received no less than 20 questions, and I am sure that we have plenty for at least three more panels of this nature. So, I am going to pick and choose randomly, I am sorry for that, from those questions and address them to the panelists for this conversation to continue in the most interactive way. Bisang, you mentioned what China is trying to do with young people with disabilities. So, the question is, does the government provide any incentives to employers to employ youth with disabilities? If yes, what are these incentives? How do you ensure that employers employ young people with disabilities? This is the question. Thank you very much. Thank you very much for this question. Thank you very much for your attention. Because for the poor population of people in the world, as a group of poor population, there are a lot of problems. So, the Chinese government has a lot of policies for the poor population. So, in this world, there are a lot of policies that must be taken to the poor population. So, we need to do the difficult thing for the poor population. The poor population of people with disabilities is to be paid to the poor population. En el caso de los ciudadanos, hay que proporcionar ciertas actividades, hay que proporcionar ciertas actividades a los que los ciudadanos se han apreciado. Este es un aspecto. 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 general de apoyo al trabajo de jornaleros agrícolas, que por supuesto lleva asociado el trabajo infantil, puesto que es un trabajo con características de migración muy marcadas, particularmente un flujo migratorio que se da de los estados del centro y sur del país hacia los estados del norte, colindando particularmente con los Estados Unidos de América. Se van los trabajadores a sembrar o a cosechar, pero se llevan también a la familia, van los niños. Ahí hemos establecido diferentes medidas, protocolos de inspección de los centros de trabajo, pero también alicientes. Uno de ellos ha resultado sumamente exitoso y quiero darlo a conocer, es el distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, que es un reconocimiento que se hace a las empresas que llevan a cabo buenas prácticas en materia de protección a las familias de los jornaleros y de manera especial en favor de los hijos de jornaleros, con el establecimiento de centros educativos, centros de cuidados para los menores antes de que tengan la edad correspondiente para ingresar al preescolar, a la educación preescolar. El establecimiento de centros de educación preescolar, de educación primaria, de educación secundaria. Esta medida está orientada a centros de trabajo agrícolas con cantidades de trabajadores superiores a los cuatro mil, cinco mil trabajadores y que principalmente están orientados a la exportación. Este distintivo es muy bien aceptado en el mercado americano, que al ver el distintivo en la caja del producto, el jitomate o lo que sea, lo reciben de muy buen agrado y esto es un aliciente también económico para los empresarios. Ya me excedí, perdón. Thank you. I now have a series of questions to Noemi, but I will take one of them, which is focusing on the school dropout or those early school leavers that have a high percentage in Argentina. And the question is, what do you think there are ways to reverse this early school leaving or the rate of early school dropouts? And I think that this is a problem that is not particular to Argentina. And there are, what do you think are effective approaches to reverse this tide? Because you've been, and everybody has been talking about the importance of education for citizenship, but also for access to labor market. Sí, fundamentalmente hablar de que cuando nosotros hablamos de los procesos educativos, estamos hablando de siempre un proceso de largo alcance, con metas a corto, mediano y largo plazo. Lo que nosotros en nuestro país, por ejemplo, en el nivel primario casi la tasa de escolaridad llega al 100% y en el nivel secundario se plantean que de los alumnos y alumnas que empiezan llegan un poco más del 50%, con lo cual es un problema serio, pero sí también quiero decir que estábamos y estamos en un proceso de transición hacia modos que permitan justamente, digamos, para terminar la escolaridad primaria se tardaron casi 100 años, no queremos esperar 100 años para la terminalidad del nivel secundario, pero sí en ese caso las propuestas siempre están relacionadas a los altos niveles de inversión por parte del Estado, la posibilidad de que justamente desde el punto de vista del trabajo docente haya recursos financieros suficientes que permitan los mejores materiales y recursos para que el docente pueda trabajar institucionalmente y en ese marco también decimos que se ha extendido la obligatoriedad en el secundario y estaba teniendo y está teniendo importantes logros en las zonas rurales, porque indudablemente una de las poblaciones más vulnerables es la de las zonas rurales, también en países como el nuestro, pero es necesario también, en eso decimos y también nosotros desde los sindicatos lo trabajamos y lo planteamos, es pensar en una educación secundaria inclusiva, es decir, una secundaria donde también obviamente nosotros aportamos a las necesarias transformaciones pedagógicas que tiene que haber para que justamente esa escuela secundaria atienda las necesidades y las expectativas de los adolescentes de hoy, pero para eso indudablemente seguimos planteando que es necesario recursos sostenidos desde el ámbito del Estado. Gracias, Noemi. ¿Hay alguien más en este panel que quiere hablar sobre el tema de los estudiantes de la escuela? ¿Sí? ¿Quiere hablar sobre este tema? Mi, ¿sus? Iván, usted tiene eliséricas. Gracias. Noemi. Sí. Me sent a la pregunta, porque la pregunta es lo que puede ser... no es tan importante, porque la pregunta se está... es que es una pregunta por la de las poblaciones que el malere entender, que en esa sociedad no tiene como cuatro, sino que tenemos que ver los adolescentes que a la gente, que no tienen que hacer para que los adolescentes necesitas, que los adolescentes pueden respeten, y que le ESCAPOS para implementar la educación, y que nos acompañamos a la educación. En segundo lugar, es que existen estas situaciones. Nosotros podemos asegurarnos de que los niños puedan volver a la escuela, y aceptar la educación. En segundo lugar, es que nos ayudamos a hacer un cambio de cambio climático, y de cambio de cambio climático. Por ejemplo, en este lugar, en el lugar de la escuela de la escuela, en la escuela de la escuela de la escuela, ha realizado un amplificado de la escuela, y para los niños de la escuela, proporcionar comida y alimentación, etcétera. Para ayudar a los niños a ser un mejor教育. Y lo más importante es, es que es para eliminar la pobreza. Justo como la señora menciona, el problema es porque la pobreza es la pobreza, y debe tener dinero para cuidar. En la escuela, ahora, es que está aprobando una deuda de la pobreza, el gobierno va a permitir que en el 2020, que es el problema de la pobreza, para que el pobreza es la pobreza, Así que, con los niños, han perdido la pobreza, y además, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. . Gracias. Gracias. . . Gracias. . Can you say very concretely one or two examples how quality of jobs can be improved? Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. Quiero ratificar lo que dije al inicio de este panel. Creo que es fundamental el diálogo entre la escuela y el mundo del trabajo. Los consejos, digamos, los consejos con participación de los trabajadores de las empresas y con la necesaria participación del Estado son necesarios para orientar una fuerza, en este caso laboral, que permita tener jóvenes formados para el mundo del trabajo, pero también formados como ciudadanos para poder superarse y fundamentalmente también queremos decir en eso la necesidad absoluta que a la parte de que a la parte de que los jóvenes trabajan puedan tener la oportunidad de seguir formándose fundamentalmente en el ámbito de esta brecha también tan importante que dijeron y que hay que achicar y que tiene que hacerse también desde los niveles inferiores que tiene que ver con los avances de la informática y de las tecnologías de la información. Así que, bueno, eso es lo que quiero aportar fundamentalmente, pero cuando hablamos de calidad suponemos que acá estamos porque el nudo del problema es el trabajo joven, el trabajo informal, la necesidad de que no estén destinados ni niños ni jóvenes a lo que es las tareas agrícolas y riesgosas como se ha planteado en cada uno de los paneles. Así que muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Y. 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 en la iniciativa global y la parcería, pero en este momento quiero dar un gran gracias y aplausos a nuestros panelistas aquí. Muchas gracias. Y a la audiencia, a aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros bastante tarde, y tengan un buen lunch y tarde. Gracias.